Bienvenido al Inamar. Ya diste el primer paso en la dirección correcta. Juntos haremos que tu camino sea fructífero y exitoso. Aquí tú decides hasta dónde quieres llegar. Somos una empresa canadiense iniciada en 1964 por el señor Frank Hasenfratz, quien decide montar un taller en el sótano de su casa, en donde demostró qué tan lejos se puede llegar si fijas tus metas y las cumpres. Frank Hasenfratz funda oficialmente en 1966 la empresa Inamar en Wealth, Ontario, Canadá, y decide llamarle así en reconocimiento a sus hijas Linda, Nancy y su esposa Margaret, quienes han significado un gran apoyo para su vida. La primera planta inicia operaciones en Aris, Ontario, siendo este el comienzo de lo que con perseverancia y esfuerzo es hoy Lina Mar, que cuenta actualmente con más de 60 plantas productivas alrededor del mundo y en donde ofrecemos diversos productos para la industria automotriz, vehículos comerciales, todoterreno, marítimos y de recreación, así como también plataformas de trabajo aéreas. Participamos en la industria para la generación de energía y en la industria agrícola, entre otras, siempre enfocándonos en las necesidades de nuestros clientes. Buscamos ser el proveedor preferido de nuestros clientes a través de la calidad, colaboración, eficiencia e innovación que permite sostener el crecimiento. Ser el empleador de elección, manteniendo gente capaz y motivada en un ambiente seguro y saludable y ser el lugar de inversión preferido para nuestros accionistas. Queremos continuar con nuestro crecimiento, por eso requerimos gente que comparta los valores de Lina Mar, para lograr nuestros objetivos, que se apasione con lo que hace. Necesitamos líderes con visión, que puedan tomar decisiones adecuadas y que sean buenos comunicadores. Nuestras plantas están distribuidas en los siguientes países, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, Alemania, Hungría, Bulgaria, China, India y por supuesto México, en donde contamos con cinco plantas. Estas son Lina Mar de México y Engicom, ambas ubicadas en Ramos Arispe, Coahuila. Industrias de Lina Mar, en la ciudad de Gómez Palacio, Durango. También contamos con Lina Mar Driveline Systems, que opera en Nuevo Laredo, Tamaulipas y en Torreón, Coahuila, la planta de Montiac S.A. de C.B. El futuro se forja en el presente y Lina Mar es un claro ejemplo de que la prosperidad se alcanza al aplicar nuestras habilidades en cada proceso con una visión clara de las metas a futuro. En Lina Mar encontrarás a un equipo de trabajo que te ayudará a potencializar tus habilidades, a alcanzar todas tus metas y a un equipo actuando como lo que somos. Gente Lina Mar Industrias de Lina Mar S.A. de C.B. En 1999 se da la integración a Lina Mar Corporation. Somos una planta especializada en actividades de maquinado y ensamble para la industria automotriz y metalmecánica. La producción de industrias de Lina Mar consiste en una amplia variedad de piezas para motor y transmisión, así como el montaje de balanceadores especializados para permitir un mayor rendimiento a los motores. Todos nuestros productos cumplen con las más estrictas normas de calidad y son sometidos a altos controles de verificación. Apoyados con la certificación de calidad IATF, también trabajamos con objetivos encaminados a la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, al cuidado del medio ambiente bajo las normas ISO. Contamos con un sistema de producción denominado Sistema de Producción Lina Mar, el cual incluye herramientas como son mantenimiento productivo total, mapeo de procesos, 5S, trabajo estendarizado, 6SIGMA, entre otras. El capital humano es muy importante y por ello contamos con un programa de capacitación técnica y de desarrollo de competencia de liderazgo constante. La integración y la convivencia se fomentan a través de eventos sociales y deportivos durante todo el año, como son el Día de las Madres, el Día del Niño, así como una jornada de puertas abiertas y la carrera atlética 4K, que se lleva a cabo dentro de la Semana del Medio Ambiente, Salud y Seguridad. El esfuerzo, la dedicación y la constancia del personal es premiada a través de reconocimientos a la puntualidad y asistencia, a lo mejor de ideas y sugerencias, los aniversarios en planta y a las líneas más seguras. Industrias del Inamar, un lugar de oportunidades y de crecimiento soportado por los tres ejes estratégicos de nuestra filosofía del Stepping Stuhl, que son cliente, empleado y financiero, siempre en perfecto balance. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!